Ya 1 Ya La parte de ese sexo aparte de yo Se dice en soltar la salsa pero invictando mi tono No leí más tan sube ya cuando le quité el pingo No me disculpe la negra frío y tu chico mucho cojono You wanna have this down pero no te faltas Ay no te va a caer mal, quédate tu venta Yo me dejo esa joder a mi rancho Y me dejo que mucho que yo disocio el único sancho Decis que suelo ser y suelo la risa Busco el camino recto y medio de cinta Cueco como nunca estuvo en mi lista Que fue el árbol entero para evitar la limpieza Ya se escuchaba al menos por el voz a voz Es que viene y saquen, sale para los palos Y ayer para cuatro se va a hacer un par de gol Me acordaré de sus balas hasta que llegue a señores Valió la pena si me muero en un concierto Pero no estoy vivo, no vengo y me acuesto Haciendo rap por supuesto Y sin preguntar por la noche no me acuerdo Valió la pena si me muero en un concierto Pero no estoy vivo, no escribo y me acuesto Haciendo rap por supuesto Y sin preguntar por la noche no me acuerdo Valió la pena si se lo pido Valió la pena si me muero en un concierto Y te lo pido pero si te dijo si es el que más está apareciendo papel de vida sin mucho gracia pero si te dijo pero si te dijo que se olvide de donde eres es un falso y de puta ustedes son de su cuadra, de su barrio de su puta casa que se olvide de donde son nunca estén donde estén que se te mami, no pa' el barrio de la que se yo no lo quiero, pero si paso esa fe, si es antinemón con los sapos que me suenan sexy no se te ocurra molestarme que te vuelan barras de completo a la cara y llame esa fe ley, que te muerden en cualquier calle los libros antes yo nos fueron las velas andamos solos y más dormido que nos proteja sirenas son y su amigo son las hermosas toplejas son moralejas pero no son paulas son mis pavolas están soltando cruces pa' fumar no, que eso pido la parándula abajo de la montaña me siento espectacular aquí pero en el rowing la vida no está torregramos y arriba mi esencia cambia prefiero quedarme abajo no hace tanto frío los demonios me dan abrazos yo me abro camino con canciones y colazos poniendo patas pa' que se te caiga me alegro al piso lucho por mi cámara y no por lo que hoy mismo quiso aquí te vio calienta y no existe exceso así se van de nieve y no les dan tramos precisos el barrio bajo que está más cerca del cielo te juro que mientras me subo más me encuentro llegando al centro loco hizo un documento esquivando a la piranha es un negocio turbulento el barrio bajo que está más cerca del cielo te juro que mientras me subo más me encuentro voy llegando al centro loco hizo un documento esquivando a la piranha es un negocio turbulento ¡Ey, ey, ey, ey! Necesito que me hagan una dificultad mucha. Ya han jugado todos los que son ustedes. De aquí solo y de ahí van a ser por siempre. Aunque no nieguen, aunque se permiten decir que no, siempre van a ser de aquí. Entonces, yo solo he decidido darte amor a donde soy tu problema. Solo para el barrio. Dice, I'm on the love. Y, you're on the love. en un fío fantástico en un fío fantástico en un fío fantástico un fío fantástico Ey sí sí nano, me dieron que de lo ele de Tico de lo ele de Tico Ya no hay rapido, pero no hay barco.